El 24 de octubre se celebra a San Rafael Guísar y Valencia. Él nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878, dentro de una familia de 11 hijos. A los 23 años fue ordenado sacerdote y nombrado director espiritual del seminario. En 1911, para contrarrestar la campaña persecutoria contra la iglesia, fundó en la Ciudad de México un periódico religioso que, lamentablemente, fue cerrado por los revolucionarios. Perseguido a muerte para poder ejercer su ministerio, utilizó varios disfraces y vivió durante varios años sin domicilio fijo, pasando toda especie de privaciones y peligros. Por el inminente peligro de ser capturado, pasó al sur de los Estados Unidos y después a Guatemala, donde fue un gran misionero. Su fama llegó a Cuba, donde fue invitado para predicar misiones populares. Su apostolado en esa isla fue fecundo y también su caridad con las víctimas de una peste que diezmó en 1919 a los cubanos. Fue nombrado obispo de Veracruz y, desde sus inicios, comenzó a visitar todo su territorio, ayudando especialmente a los damnificados por un terremoto. Defendió valientemente su seminario, que tuvo que funcionar en forma clandestina durante los años de persecuciones. De los 18 años en que fue obispo, nueve, los pasó en el exilio o huyendo, porque lo buscaban para matarlo. Falleció en la Ciudad de México el 6 de junio de 1938.